Enrique Iglesias vuelve a las telenovelas. Antes de continuar te invito a que le des like a este video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Esto es Te lo cuento. La presentadora de televisión Alejandra Espinoza hará su debut protagónico en Corazón Guerrero. La nueva telenovela de Televisa Univisión que se estrenará el próximo lunes 28 de marzo por el Canal de las Estrellas. Esta producción ha generado mucha expectativa entre el público, quienes desean conocer más detalles de la ficción producida por Salvador Mejía. Y a pesar de no tratarse de un melodrama estelar, Televisa está apostando muy fuerte por Corazón Guerrero y no escatimó en nada para ofrecer un producto de primera calidad al público. La empresa no solo logró reunir un elenco multiestelar de primeras figuras como Ana Martín, Eduardo Yáñez, la espectacular Gabriel Espanik, Natalia Esperón, Sabine Musier, René Casados y Diego Oliveira, entre otros. Sino también apostó por mucho de lo que respecta a su tema musical con una canción interpretada por Enrique Iglesias exclusivamente para la ficción. El tema del cantante español que ya tiene 16 millones de seguidores en Instagram se titula Espacio en tu corazón y ya suena en uno de los videos promocionales de la ficción que se están emitiendo actualmente en México. Recordemos que no es la primera vez que el cantante español pone su voz para algún melodrama. Anteriormente interpretó los temas musicales de exitosas producciones de Televisa como lo son Cuando me enamoro, Lo que la vida me robó y Nunca te olvidaré. Recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Esto fue Te lo cuento.